Las autoridades lograron la captura de dos presuntos cabecillas de las subestructuras del Clan del Golfo en Antioquia. Alias El Mono fue capturado en San Roque y alias Bula en el municipio de Cáceres. Alias El Mono fue capturado en el nordeste antioqueño, quien tenía orden de captura por homicidio y concierto para delinquir agravado. En las últimas horas, y después de un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de San Roque, Santioquia, en el nordeste antioqueño, y después de varios meses de inteligencia, el Ejército Nacional, en coordinación con la seccional de investigación del crimen organizado de Antioquia y la CIPOL y en el desarrollo de una excelente operación militar y policial, logran la captura de alias El Mono. Este sujeto es el cabecilla principal urbano del componente criminal focalizado del Clan del Golfo en los municipios de San Roque, Caracolí y Cisnero. También era el encargado de ordenar los homicidios selectivos del constreñimiento y el reclutamiento forzoso. Adicionalmente se logró la captura de Freddy José Rivera Cochero, alias Bula, en Cáceres, bajo Cauca Antioqueño, quien según las autoridades tenía una trayectoria de 15 años en el Clan del Golfo. Una trayectoria de 15 años en la organización, articulador, determinador de secuestros, de extorsiones. Fue uno de los principales actores criminales en el pasado paro minero de 2023, el cual generó afectación a la economía, a la tranquilidad y convivencia no solo en Antioquia, sino en el territorio nacional. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para la legalización de su captura. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.